bueno familia regresamos con este tercer si es el tercer sorteo de esta semana de whitneka celebrando el segundo aniversario del barrio mil gracias a todos los que han participado en estos eventos recuerden que es muy fácil participar solamente tienen que subir unas capturas en la sala de latin core es todo lo que le pedimos nada nada difícil si alguno de ustedes se ganan los map assets los pueden vender y sacarle upex tenemos por lo menos un día más de eventos tal vez todos pero vamos a ver vamos a comenzar con los sorteos de los map assets ok familia recuerden que solamente pueden ganar una vez durante estos eventos de los map assets lo que estoy haciendo es los ganadores aquí una vez que ganen los vamos a quitar de la lista de los siguientes sorteos bueno espero que no se me quité bajar espero que no se me olvide bajarle al volumen este primer sorteo es para los juegos infantiles está bueno gracias al barto por regalar este map asset apenas salió de la fábrica hace unos dos tres días ya le hicimos el chafo ya le pagamos aquí y suerte a estos miembros del barrio no se escucha mucho a ver no me pasé el 2 está escucha la musiquita como estos miembros tienen su residencia guineca calificaron para este evento aún no es tarde para cambiar su domicilio y así participar en futuros eventos a ver si la directora no se cansa esta vez a bien en mano viene la directora miren la directora felicidades directora por fin a haber dicho ya y aquí ya no gano bueno directora te ganaste ese jueves infantil para que lo pongas en tu casita vengan ahí a visitarse visitarte los los niños o tú puedes estar ahí en los columpios y divertirte felicidades directora te ganaste ese juego infantil perfecto primera ganadora del día ok ahora vamos aquí aquí está nos quedan 12 aquí le ponemos le ponemos le ponemos el sonido le bajamos acá en tres luego se escucha muy fuerte este familia este dejen veo que es lo que vamos a regalar ahorita dónde está mi lista ok este va a ser un bote de basura amarillito ahí en la pues la sala eventos de barrio subí la captura reemplazamos el bote azul de basura por un amarillo debido a unos problemitas técnicos mil gracias a omar por regalar este este map assets muchísimas gracias hermano y te agradece vamos a darle el chaco pero primero aquí le ponemos si estoy grabando sí una vez no grave ok ok le decimos el chaco una vez más una vez más un bote de basura amarillo cortesía de omar ok a ver qué tenemos aquí quién va ricaru unos muchos miembros nuevos que ya tienen su residencia en el ca aquí en el 1 urbán ya su madre se queda atrás david chapi lo que viene h morales tal vez no aquí viene relevo pero luego que se ganó 10.000 lupex el primer día de los eventos felicidades te acabas de ganar un bote de basura para que pongas ahí todas las cervecitas que te tomas solos o qué será no sé para qué y creo que es para reciclar el bote si mal no recuerdo felicidades relevo muy bien ahí llevamos lavamos bien llevamos bien emocionante entonces este fue relevo quitamos a relevo ya jugase gracias por participar nos quedan 11 y en este este me gustó el de las el de esquiar apagamos acá aquí le ponemos lo dejamos en el 2 este sorteo familia o si se está bueno crucerito nos está ayudando con los map assets este les pongo una imagen ahorita es un banco una banca como de parque algo así color color verde muy bonito el que se lo gane lo pone en su propiedad imagínense en unos años cuando todo sea virtual pueden sentarse ahí y ver el atardecer en Winnerka a ver si está fuerte a ver si está un poquito fuerte aquí no es latino se va a acabar la carrera yo no lo puedo atinar aquí ahí está quedan 10 segundos pero si está bonita la banca no sé si voy a visitar la tienda de crucerito allá en Winnerka y ver todo lo que está viendo H morales ahí viene o no quién poronyo poronyo felicidades hermano está bueno está bueno porque está emocionante te ganaste esa esa banca verdecita cortesía de crucerito muchas muchas gracias ok ahora aquí el último quitamos a estos dos y poronyo perfecto nos quedan 10 y esta familia este es para regalar o si un buzón con la bandera de Brasil no me había dado cuenta que Omar o cortesía de Omar mil gracias Omar que tiene uno de con la bandera de Estados Unidos y que que creen fui me compré uno y es el que voy a poner ahí en mi casita en Winnerka ya me lo compré así es que vayan a la tienda de Omar para que si quieren comprar unos buzones tiene unos bien bonitos a buen precio o si vamos a dar el shuffle ahí está y suerte por un buzón con la bandera de Brasil quien será esta vez aquí está Urban Mano se cansó Peter Hart se cansó H Morales Canarito Canarito viene H Morales tal vez quien será creo que sí creo que no lo alcanzan creo que no lo alcanzan no, no lo alcanzan felicidades H Morales te llevaste ese buzón brasileño ok muy bien felicidades felicidades a todos los ganadores de los map assets y a todos los que participaron y gracias a los que donaron los map assets a todas las tiendas de Winnerka creo que aquí ya le hice sí le hacemos el shuffle ok estas son tres sorteos para tres propiedades en Winnerka que vamos a regalar si no tienen su residencia todavía o propiedades en Winnerka esta es una buena oportunidad para ganarse algo vamos a darle familia suerte ellos son de nivel uplander o pro no es necesario ser rico para poder vivir en Winnerka y tener una casita aún quedan muchísimas FSA si son uplanders y quieren hacer negocio con algunos de los miembros que quieren seguir comprando Winnerka déjenos saber ahí viene Rolo que no Rolo ganó algo si ganó un map asset miren nada más acaba de ganar otra vez dos días seguiditos Rolo felicidades ya vas a tener una propiedad en Winnerka muy bien y se ganó dos Sparks el día de ayer ya va a poder construir su casita ya si así lo quiere bien vamos a quitar a Rolo de aquí porque no me deja quitarlo ahí está otra propiedad en Winnerka vamos a ver quién será el afortunado afortunada le damos acá sus nombres están muy grandes oh oh no puedo se va a escuchar fuerte familia mil disculpas ahorita se lo cambio no este no espérense es que no le puedo quitar el sonido y si se va a escuchar muy fuerte vamos a a cambiar esto a ver esperen no no se lo puedo cambiar si si déjenlo lo cambio rapidito vamos a quitarlo acá si le quieren adelantar en lo que hago esto pero para que no no se escuchara muy fuerte vamos a hacer este estos alienígenas y me vengo donde era aquí copio hasta Rolo con y una vez quitamos a Rolo que no me funciona aquí le ponemos 30 no podía yo bajarle de volumen después se escucha muy feo ahí no me dejó copiarlo vamos a ponerlo ok porque no me deja copiarlo pero vamos a hacerlo una vez más ahí está bien que no nos dejaba bajar el volumen por eso cambiamos de carrera ahí está bien otra propiedad para Winerka suerte si quitamos a Rolo si verdad porque se ve así bien grande no sé le hice algo suerte quien viene aquí esta Juan se unió para ser testigo quien será segundo hola 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 Juan aquí estamos haciendo los aquí logré logré agarrar la carrera por lo menos suerte suerte ahí es una buena oportunidad sí y ahí viene Canarito Canarito ganó la segunda propiedad en Winerka aquí dejen apago ok vamos a quitar a Canarito de aquí dónde está bien última propiedad en Winerka el día de hoy bajamos aquí vamos y le hacemos el Shuffle una o dos veces ahí va como que se está atorando mi computadora ahí va siguiendo la pelotita quién será esta vez quién viene no se ven los nombres no sé por qué está reñido está reñido no si se ven si se ve ahí viene H Morales H Morales se vio un map hace ratito no uy se fue Dice Dice se lo ganó perfecto bueno esos son todos los sorteos del día al ratito anuncio los otros sorteos que vamos a tener gracias gracias Juan por unirte hermano para ser testigo de las últimas dos carreras un gusto saludarte nos hablamos sí hasta luego chao bueno familia esos fueron los sorteos del día de hoy mil gracias a los participantes y a los que nos regalaron estos regalitos para los sorteos al ratito hago el anuncio de los otros premios que vamos a regalar así es que aún hay tiempo para poder participar y ganarse algo hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso